¿Qué tal mi gente? Bueno, contundente mensaje de Cristóbal Soria, como lo conoceréis, del Chiringuito y fue, bueno, asesor del Sevilla Fútbol Club. A Rubiales, a ver, primeramente deciros algo curioso, ¿vale? Ha estado en Así en la vida, ha estado en Berresbala, está ahora mismo en Mediaset, ¿vale? Yo no sé si también siguen en el Chiringuito, lo desconozco, pero lo que sí está claro, Chiringuito de Antena 3, me refiero, de Mega, y lo que sí me llama la atención es que quizás vaya a participar en Gran Hermano VIP, como se estaba rumoreando, porque de repente verlo en Mediaset, pues es un indicativo de que los rumores puede que sean ciertos, ¿vale? No es definitivo, pero bueno, esto a modo de comentario, pero vamos con el tema de Rubiales y vamos a ver también un vídeo de qué es lo que le exijo, qué es lo que le pide, qué es lo mismo que yo estaba diciendo ayer en el directo a las personas que estábamos en Motril en directo con esa conexión, en la cual le dije yo a una de las motrileñas, ¿no? Digo, bueno, ¿por qué no va Luis Rubiales y saca allí a su madre de una vez? Es el único que la puede convencer. Sí, hombre, aquí lo que queréis ver, espectáculo, show. No, 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 yo como hijo lo quería. Mi madre va a estar allí encerrada y yo voy a estar en Madrid de brazos cruzados yéndome a un restaurante. Yo creo que no. La gente está confundida, ¿eh? Yo dije lo que pensaba. Bueno, Cristóbal Soria hace este encarecido llamamiento a Rubiales de Telecinco. Vamos a ver exactamente qué le ha dicho. Cristóbal Soria se ha convertido en la nueva estrella de Mediaset. Por eso os digo que, ojito con Gran Hermanovic, tras protagonizar el docu de reality, Maribáñez, el peor equipo del mundo, tras participar en M.R. Fala, el que fuera delegado de campo del Sevilla, se ha ganado un puesto en Telecinco como colaborador de la última noche y estos días se está dejando ver en Así en la Vida para hablar de Rubiales. Así, el colaborador del Chiringuito de Jugones gana peso en Telecinco hasta el punto de que su nombre suena en toda la quiniela como concursante de Gran Hermanovic Bocho, como os había comentado en los días anteriores. E incluso se ha llegado a publicar que ya le ha comunicado a Giuseppe Dredol su fichaje por el reality. Este martes, Cristóbal Soria volvía a Así en la Vida con Sandra Barneda y César Muñoz, es decir, ayer, y volvía a mostrarse muy crítico con la actitud de Rubiales y toda la familia después de la decisión de Ángeles Béjar, la madre del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, de encerrarse en una iglesia de Motril y ponerse en huelga de hambre hasta que Jenny Hermoso dé marcha atrás y pida disculpas a su hijo. Desde que estallaron la noticia, este lunes los medios de comunicación se han desplazado hasta las inmediaciones de dicha iglesia que permanece cerrada a cal y canto. Como vimos ayer, fuimos testigos, incluso pudimos entrar en la iglesia, grabamos muy poquito porque quisimos ser respetuosos y además en silencio, simplemente para ver antes de que empezase la misa quiénes habían allí. Había incluso periodistas metidos dentro que también estaban grabando, pues con lo cual entendimos que, bueno, con respeto y en silencio también grabamos un poquito. Ya luego salimos, empezó la misa, terminó la misa y si tenéis en el directo todo lo que sucedió estuvo bastante interesante. Hablamos con muchos medios de comunicación, con muchos amigos y motrileños sobre lo que sucedía allí. Y bueno, continúo. Desde que estallara, como decía la noticia, este lunes los medios de comunicación se han desplazado hasta las inmediaciones de dicha iglesia que permanece cerrada a cal y canto, tal solo algunos familiares de la mujer y de Luis Rubiales han accedido a ella para acercarle agua y preocuparse por su estado. No está bien de salud antes de entrar, o sea, no es porque esté en huelga de hambre, sino que ya antes de entrar no estaba bien, necesita medicación. La mujer, el que no ha hecho actos de presencia, ha sido el propio Rubiales lo que ha llevado a Cristóbal Soria a mandarle un mensaje claro y directo. ¿Vale? Así que bueno, vamos a escucharlo. ¿Hasta dónde quieres llegar Luis Rubiales? Para esto ya, por Dios, ya está bien, es tu madre. Coger teléfono, llámala, o donde estés, me da igual, o preséntate allí en la iglesia y darle dos besos a tu madre y sácala de allí. Es lo mismo que yo estaba diciendo ayer y se enfadaron conmigo una de las chicas en directo, ¿no? Una de las motrileñas que yo le decía, pero bueno, ustedes no veis normal que Rubiales, yo como hijo, ¿no? Yo voy allí y digo, mamá, que huelga de hambre tú por mí, venga ya, hombre. Si al final parece que le ha animado él, ¿no? ¿Vale? Sinceramente es lo que pienso, al final me da la sensación de que casi, casi lo ha animado él. ¿Qué la quieres ver peor todavía? Ya está bien Luis Rubiales, tío, ya está bien, tío. Es que al final a quien más daño va a hacer es a la madre. O sea, al final a quien más daño va a hacer es a la madre. ¿Que él pierde un trabajo? Bueno, eso ya, que lo vaya a perder, que eso es casi seguro, ya está perdido. O sea, por más que la madre haga esto, lo otro, le pregunten, había prensa de la CNN de Portugal, por más eco que se quieran hacer en varios puntos del mundo, sinceramente el daño ya está hecho. Estaremos más o menos de acuerdo porque están saliendo muchos vídeos a día de ayer en los que, bueno, sí que es verdad que era desafortunado uno de los vídeos en el cual, pues, bueno, se estaba riendo Jenny Hermoso de que le habían hecho un meme de comparando el beso suyo con el de Iker Casilla y Sara Carbonero y ella se reía, claro. Eso, la verdad que deja un poco en entredicho lo que ella realmente sintió o al final, en fin, claro. Eso, sinceramente, estoy ahora mismo en un 50-50. Es lo que os digo siempre. Cuantas más pruebas nos den, tendremos a poder cambiar de opinión. Yo, sinceramente, apoyo lo que ella ha dicho, que ella se ha sentido así, pero, sinceramente, el último vídeo, el último vídeo fue bastante... De hecho, lo voy a buscar un segundito en Twitter. La verdad que el último vídeo lo vimos ayer en directo y me dejó un poco... Un poco plof, ¿no? Porque, sinceramente, no es que le resta la importancia, es que se estaba riendo. ¿Y qué, Lizara? ¡Sí, no, es que Lizara! Es que se está riendo. A ver, hay gente que ha criticado lo de la botella. Acaba de ganar un mundial. Claro que está con champán brindando. Eso es absurdo. Pero me refiero... Se está riendo. Vale, es que ella le está dando, Pablo, con las compañeras y amigas, le está dando, Pablo, a esa foto. Yo, sinceramente, la veía en muy mal lugar. Campeón Nazco. ¡Beso! 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 ¿Vosotros creéis que si eso realmente a ella le hubiera sentado mal, no lo hubiera dicho a las compañeras, oye, sobre el beso no digáis más nada? ¿De qué es? La verdad es que esto deja la situación muy complicada también para ella, porque al final, sinceramente, ¿qué os digo? Al final te queda que no sabes qué pensar, ¿no? Bueno, termina el artículo diciendo, no obstante, tal y como relataba José Domingo Bueno, reportero de Así en la Vida, la madre de Luis Rubiales, podría tener las horas contadas en dicha iglesia, pues el párroco había anunciado que este martes iba a dar la misa con total normalidad. Bueno, esto fue ayer, la dio con total normalidad, ella estaba encerrada en otro sitio y eso no significaba que ella se fuera a salir. Ella está allí, el párroco, creo que ningún párroco echaría a ningún feligrés de su iglesia. La deja encerrada, eso sí, ayer lo vimos en directo, que la dejó encerrada. Cosa que me parece muy peligrosa, muy peligrosa, porque no sabemos a cuántos kilómetros está esa llave si no es del pueblo, por ejemplo. Si no vive en el propio pueblo, el cura, fijaros, hasta en cuántos kilómetros puede estar esa llave si la señora necesitase una urgencia, ¿no? En fin. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.